Oh lele, oh la la, oh lele, como le gusta tu cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele, como la canta mi poema A no ser só me contigo estávamos en la playa Tu cuerpo é divino e eu só me encurava De tudo que eu mais queria ir, por medo de pensar E de qualquer jeito nunca mais acordar Yo sabia a mi que pensar, yo queria me iluminar Cuando entre las de ti me amaba Fui a su adireza, comezando sa cansa Sua danza linda me iluminaba Oh lele, oh la la, oh lele, como le gusta tu cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele, como la canta mi cuerpo Oh lele, oh la la, oh la la, oh la la, oh la la, oh lele, como la canta mi amor Sentía amor diferente, sentí mente no parar Oh lele, oh la la, oh la la, oh la la, oh lele, como le gusta tu cuerpo Oh lele, oh la la, oh la la, oh lele, como la canta mi cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele, como la canta mi cuerpo Oh lele, oh la la, oh la la, oh lele, como la canta mi cuerpo Oh lele, oh la la, oh la la, oh la la, oh lele, como la canta mi cuerpo Oh lele, oh la la, oh lele, como la canta mi cuerpo Oh la ley, oh la la, oh la ley como lejos de tu cuerpo